Amigos, bienvenidos a la edición 28 del micro noticiero de UCI Deportes. Este miércoles se llevó el tercer día de entrenamientos en la Videna con miras a los partidos frente a Chile y Argentina por las eliminatorias. El primer rival será la escuadra Mapochina y el guardameta José Carvalho señaló cómo afrontarán este duelo, donde existe un buen antecedente como el año pasado en la Copa América, pero... Este es un partido, una historia nueva, yo creo que estamos capacitados para poder ganar en Santiago, va a ser duro porque obviamente Chile es una selección muy fuerte, al igual que todas las selecciones que están muy parejas todas, ¿no? Así que yo sí siento que tenemos una identidad de juego y que vamos a hacer un buen partido. Quien se pronunció sobre Gianluca Lapadula fue Cristian Cueva. Mediante sus redes sociales, el mediocampista le da la bienvenida al atacante de Benevento. La gente me pregunta por Lapadula, nada, bienvenidos siempre todos los que llegan a sumar a la selección, lo más importante. Así que le vamos a dar una buena bienvenida, como tiene que ser, y lógicamente un jugador que es muy importante y nos va a ser muy útil, así como todos. El futbolista del Jenny Mala Díazpor aspira en grande en el mencionado elenco turco. Mi primera intención con el club es poder conseguir objetivos mayores que las personales de uno, ¿no? Que es llegar a un Europa League, a un Champions League, por qué no salir campeón, que ese es el primer objetivo para mí. Y después los goles que pueda hacer, asistencia que pueda hacer, ya se verá con el pasar de los partidos. Este miércoles se pudo conocer la primera baja de la selección peruana de cara a la fecha doble por eliminatorias. Se trata de Alexander Callens, defensa del New York City, que se ausentará una vez más en este nuevo proceso de clasificación. Luego que el mencionado elenco norteamericano volvió a negarle el permiso para que el zaguero nacional viaje hacia nuestro país debido a las normas sanitarias que existen en la localidad estadounidense a causa de la pandemia. El estado de Nueva York exige una cuarentena obligatoria de 14 días a personas que provienen del extranjero, y ello habría sido el motivo para que su club le niegue el permiso para que juegue por Perú. Nos vamos a Europa porque en la Champions League, Barcelona asumó un nuevo triunfo derrotando por 2-1 al Dinamo de Kiev, con anotaciones de Lionel Messi y Gerard Piqué. En ese mismo grupo, Juventus no tuvo problemas para vencer al modesto Feren Baros de Hungría con un doblete de Álvaro Morata, y otro del argentino Paulo Dybala. Quien dio la sorpresa fue Istanbul Basak Sehir de Turquía, que venció por 2-1 al poderoso Manchester United, con anotaciones del senegalés Dembabá y Edín Vizca. Ante Nymarcial descontó en el equipo inglés.